Con el objetivo de brindar un espacio para el conocimiento que a través de la interacción permita crear la profesión social de la ciencia y la tecnología, en el mes de agosto estará en Barranca Bermeja, Maloca Viajera. Así lo ha dado a conocer José Antonio Agualimpia Mejía, el funcionario que está a cargo del Centro de Convivencia Ciudadana. Estará más o menos, ya tenemos precisado que el día 16 de agosto estarán ellos aquí en Barranca Bermeja. Van a estar del día 16 al 30 de agosto, es decir, van a estar por alrededor de 15 días funcionando. Ellos van a estar aquí en Barranca Bermeja con todos esos servicios que ellos tienen en Bogotá, en mayor escala, también lo tienen en una menor escala, donde llegan a los municipios a enseñar todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. ¿Con esto qué buscamos? Buscamos el aprendizaje, ampliar el conocimiento de todas las comunidades, pero también vamos a tener esa linda experiencia donde vamos a poder conocer cómo funciona el universo, cómo funcionan las tecnologías que hoy tenemos en nuestras manos, como los celulares y ese tipo de experiencias. Para este funcionario, los visitantes podrán vivir esta experiencia que incidirá de manera directa en procesos de formación y transformación social a partir del aprendizaje libre por medio de herramientas lúdicas y creativas. Maloca Viajera puede atender alrededor de unas 600 personas diarias. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a invitar a colegios, a adultos, a comunidad en general. Y lo lindo de todo esto que vamos a realizar es que aquellas personas que de pronto, una comunidad que no podamos atender en las horas de la mañana ni en las horas de la tarde, vamos a poder extender el horario para atenderlos en las horas de la noche, buscando que nos visiten y que puedan aprovechar esta oportunidad. Barranca Bermeja fue seleccionada con el propósito de acercar a las comunidades a estos temas educativos relacionados con ciencia, tecnología e innovación y especialmente en aspectos como astronomía, el agua y sus propiedades, la electricidad y un taller de energía renovable, entre otros.